Para este viernes 13 de junio, un grupo de ciudadanos damnificados por el proyecto Brisas del Porvenir se reunirán con miras a continuar el estudio de la situación por el caso del proyecto de vivienda. Así fue formulada la convocatoria. Tengo el gusto de invitarlos a una reunión que se convoca para este viernes a las 7 de la noche en el colegio la presentación para informar sobre lo que está sucediendo con la asociación Asobrisas. Las invitadas a participar de las deliberaciones son un grupo específico de mujeres que hacen parte del proyecto. Madres, líderes, cabeza de hogar, que estamos también ahí batallando con la causa para ver cómo podemos sacar adelante el proyecto. Silva Jaime dijo que en la reunión hay un tema a discutir, solo con los asistentes, sin presencia de la prensa local. Vamos a decirlo en la reunión, pero eso es privado, o sea, sin ningún medio de comunicación. O sea, están invitando, pero no a la prensa que esté allá. Solamente nosotras mismas, sin nada de política, nada. No, pero la prensa. No, la prensa tampoco será invitada. Se espera que numerosas madres líderes concurran a la reunión, insistió la activista. Gracias.